Hola, soy el 2011 Geisha. Os queremos animar a todos a que el día 26 de agosto vengáis a Mimbo Rock porque estaremos actuando en la muestra de pop metal que se celebra durante la estenagusia. Estaremos tocando con un grupazo que son Fetiche, que es un grupo que el año pasado fue una total terminación. Y nada, os esperamos a todos y ahí estaremos dando caña. Un saludo, augur.